Hoy, en El Explicador, el neutrino es la partícula subatómica más difícil de observar. Gracias a un desarrollo de alta tecnología, ha sido posible hacer un mapa de su distribución en nuestra galaxia que revela muchos aspectos importantes de la vida de las estrellas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la tecnología blockchain es la base de las criptomonedas que comienzan a revolucionar la economía del mundo. Con una pequeña modificación, esta tecnología también puede eliminar muchos de los problemas de seguridad en la robótica moderna. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.